Hola amigos de Space, ¿cómo están? Yo soy Kevin, o Kevjo, como ustedes prefieran llamarme, y estoy acá para contarles todo lo que quieren saber sobre Carlos Monzón. A ver, cuando se empieza a hablar de un personaje famoso, es muy muy común que aparezcan muchas dudas, muchas preguntas. Bueno, les traigo buenas noticias, y es que dejen de buscar porque todo eso está acá, en esta serie de videos, donde van a encontrar todo, pero todo lo que necesitan saber sobre Carlos Monzón. ¿Qué condena tuvo Carlos Monzón? El fiscal pedía 18 años, pero al final el tribunal le terminó dando 12 años de prisión. Pero a último momento, y considerando que Monzón había vivido toda su vida en un entorno violento, le bajaron la pena a 11 años. Hermosa la justicia en Argentina. ¿Qué personalidades internacionales visitaron a Carlos Monzón en la cárcel? Entre las variadas visitas que tuvo Carlos Monzón en la cárcel, estuvieron las de los actores Alain Delon y Mikey Rourke, o como se diga, no estoy seguro. ¿Dónde nació Carlos Monzón? En San Javier, provincia de Santa Fe, en una familia muy pero muy pobre. Y cuando era chico, su familia se mudó a la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo murió Carlos Monzón? Murió en un accidente de auto cuando volvía a la cárcel de las Flores en Santa Fe. ¿Por qué estaba fuera de la cárcel cuando murió? Parte del veredicto que recibió Carlos Monzón le otorgaba, digamos, le cedía salidas transitorias de la cárcel para ir a enseñar boxeo. En esa ocasión en específico, él se estaba dirigiendo al asado en la casa de un amigo, y alrededor de las 5 de la tarde terminó esa comida y se fue. Monzón tenía que presentarse en la cárcel a las 8, pero nunca apareció. Estaba manejando un Renault 19 Claro, en el que también viajaba un amigo y su cuñada. El accidente fue en el paraje Los Cerillos de la Ruta Provincial 1. Según los informes, el auto mordió la banquina y dio 7 vueltas. En ese accidente, su amigo también perdió la vida y la cuñada solamente resultó herida. ¿Cuántos años tenía Carlos Monzón cuando murió? Tenía 53 años de edad. ¿Cuáles fueron los apodos que tuvo Carlos Monzón? Además, claramente de su nombre, Carlos Monzón, también se lo conocía con los apodos de escopeta o gaucho de hierro. Hasta acá llegamos por el día de hoy, pero si te quedaste con ganas de más, querés conocer más cosas sobre Carlos Monzón, acá al costadito te voy a dejar más videos para que vayas a ver, y eso es todo, hasta el próximo video. Chao.